¿Cómo? Vienes a joder conmigo y te metemos plomo Hoy subiendo como el oro Porque tuve caídas, fracturas, heridas Esto me lo gané con mi vida Porque tuve caídas, fracturas, heridas Esto me lo gané con mi vida Tú dime cómo Vienes a joder conmigo y te metemos plomo Ah, plomo, plomo Cuidado, que no te confunda El engaño Mientras estamos metidos en el juego armados Todos con lo suyo, yo con lo mío Guerreamos Hasta que uno quede en el piso Peleamos Hasta la muerte como dicen mis hermanos Somos lo que enrolamos Y lo que traficamos Montamos el terror en el asfalto Quito la ciudad Mi vida de maldad, mi vida de maldad Mucho humo, mucho consumo Del material blanco, el oscuro Es como el infierno, te lo juro Para todo el combo Impuras que lleven al extremo su locura Nosotros ponemos la coda Así que muévete lento, lento Como me gusta hacerlo Y degustarlo por dentro Es tu chama, lo siento Con razón Reconocí ese acento Solo por un momento Espero que lo entiendas Porque yo lo entiendo Y si no las vanas están Impacientes por entrar en tu cuerpo Mi negocio es el primero Y si te opones a eso Vas a ser el primero Que va a morder el suelo Que va a morder el suelo Yo sumando unos ceros Con el diablo en los ojos Poseído por dentro El demonio anda suelto Camina entre nosotros Como uno más del gueto Tú sabes cómo es esto No mercy Sin resentimiento Tú sabes cómo es esto ¿Cómo? Vienes a joder conmigo Y te metemos plomo Voy subiendo como el oro Porque tomé caídas Fracturas, heridas Esto me lo gané con mi vida Porque tomé caídas Fracturas, heridas Esto me lo gané con mi vida Por dime cómo Vienes a joder conmigo Y te metemos plomo Pro, pro, plomo Vienes a joder conmigo Vienes a joder conmigo Vienes a joder conmigo Vienes a joder conmigo